¡Betty! Dios mío, ¿dónde se metió Betty ahora? Tan importante que era hoy que estuviera temprano aquí. Dios mío, ¿dónde está metida esta? Yo no sé por qué. Siempre me llega tarde, siempre me hace lo mismo. Dios mío, Dios mío, ¿dónde está? Mira la hora que es. Mira la ocasión. No es tan tarde, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Gracias a Dios que sonó la alarma porque por poco yo me quedo pegada y no llego a esta baja. ¡Uy, Dios mío! Y el celular con un porciento de batería. Por poco no suena la alarma tampoco. Y yo, mira, como si nada, como si nada en la casa. Y teniendo trabajo, señor. Ay, por lo mucho que a mí no me molesta hasta las horas. ¡Uy! Ay, señor. Gracias por permitirme llegar a mi trabajo. ¡Qué bueno que el dueño de esta baja nunca viene! ¡Ay! ¡Qué bonito, qué lindo! ¡Jefe! ¡Qué lindo, tan lindo! ¡Siéntese ahí, Ave María! ¿Cómo estás? Yo, yo bien. ¿Y tú? ¿Y tú? Jefe, usted no va a creer lo que a mí me acaba de pasar. ¿Qué te pasó? ¡Un claje tapón! ¡Sí! ¡Orible! ¡Uy, un tapón horrible! ¡Largísimo, larguísimo! ¡Uy! ¡Eso era, vamos, de Manatí a Fajardo! A mí me está tan extraño porque usted vive a la casa del lado y usted viene a pie. Sí, pero había tapón, entonces se me hacía difícil esquivarlo. Sí, pero precisamente hoy que yo necesito que usted esté aquí tempranito, me tenga todo esto al día porque viene mi socio para acá. Y tú no sabes el genio que tiene ese tipo. Ese tipo tiene un genio que está empeñado, empeñado, que esto no le está dando dinero y que quiere cerrar la barra. ¡Ay, dile, jefecito! Jefecito, pero yo lo estoy viendo como caqui, con miedo. ¿Qué, miedo de qué? ¿Miedo de él? Fíjame, es que él... Bueno... ¡Ay, míralo ahí! ¡Jefe, tranquilo! Oiga, ¿qué pasa? No, nada, nada. Tranquilo, es el paño que lo estaba buscando, el paño. Mira, cuando ese tipo venga por ahí, yo creo que esto esté en orden, ¿ok? Yo voy para el almacén a bregar algunas cosas, por favor. Tranquilo, que aquí estoy yo. Que aquí estoy yo. Llega temprano. Sí, sí, temprano. ¡Ay, Dios! ¡Tan bueno que está! ¡Ay, tan bello! Y si viene el socio, significa que el socio tiene que estar igual de bueno que él. Yo me conformo con que esté la mitad de bueno de lo que él está. ¡Vame a arreglarme para que cuando ese socio llegue me vea sed! ¡Ey! Permiso. ¿Qué está pasando aquí? Mira la hora que hay, esto no ha abierto aquí todavía. A mí no me venga a estar ajorando, ¿sabes? Que yo acabo de llegar y yo no funciono bajo presión. Así que con Carmita Jiménez. O sea, y encima, Armita, que acabas de llegar ahora. Sí, acabo de llegar, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? El dueño me cogió, pero ¿y qué pasa? Ese tipo es un buenazo doble. Buenazo doble, explícame eso. Pues que está bien bueno y es bueno como jefe también, ¿entiendes? Él está bueno y como jefe, ay, como jefe es tan chulo porque él me deja llegar tarde y todo. Ah, de verdad, contra con razón. Sí, sí, sí. No, 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 el tipo, el tipo de verdad que brega, brega y como él nunca está aquí, él nunca viene, pues yo aquí lo que a mí me dé la gana y yo soy como la dueña de esto. Ah, de verdad, tú eres como la dueña de esto aquí. La dueña y señora de todo esto. Mira, pues con razón, ahora es que yo entiendo, mira esta barra, esto está sucio, aquí hay polvo, el aire no está prendido todavía. Mira estas sillas como tanto, o sea, esto tú lo... ¿Tú me estás gritando? Bueno, te estoy gritando, sí. No, pues no, si tú no te quieres ir, también tienes que tranquilizar y ya te dije que bajo presión no funciona, así que siéntate ahí y no fastidies. Mira para allá este, mira este llegando, creyéndose jefe, llegando aquí, mandando a uno. ¡Mira! ¿Qué? Me deja a ti. Ah. Esto es sencillo, conviérteme en hierba para que me pasen el trimel y me talen desde los pies. O te lo voy a poner más sencillo, conviérteme en gallo kikirikí, pues cuando cante... ¡Eeeh! ¡Despierta todo el mundo! ¡Y me odien! O más fácil aún, mira esta, conviérteme en carro recién lavado, para que llueva y me empanque todo. No, veo en el aura que estás feliz. Estoy bien feliz, con un trabajo brutal. ¡Bien! De chofer. ¡Bien! Bien, maldicio, qué bueno, mano. Sí, pero no tan bueno, porque me lo quitaron porque no tenía la licencia a tiempo, la tenía vencida. ¿Cómo que vencía? Pues, pero tenía los chavos, conseguí los chavos para renovarlas. Ah, pues, ¿dónde te lo dieron? No, 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 porque tenía como 15 multas de tránsito y como 3 mil pesos en el autoexpreso. ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿tú sabes? La vida no es fácil, porque a mí el juez me dijo que con 500 pesos yo tengo que vivir y con eso tengo que pagar casa. ¡Agua! ¡Luz! ¡Tenemos! ¡Se me tranquiliza! Bájale, dos brothers. ¿Quién es este? ¿Te tranquiliza o te tranquilizo? Fácil. ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. ¡No me tranquilizo! ¡No! ¡No se han presentado! ¡Ay! ¿Qué yo te dije? ¡Ok! Tranquilízate o te saco. Está bien, está bien. ¡Dile, ma! ¡Sácalo! 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 Aquí yo soy VIP, dile ahí. ¡Estoy velándolo, eh! ¡Dile, dile ahí! ¡A este tipo VIP aquí, ¿qué pasa? ¡Dile, ma! ¡Chacho, te está gustando! ¡Mi amor linda, preciosa de mi alma, de mi vida! ¡Qué pajo! ¡Qué pajo! ¡Cuéntame! Mira, tú... ¿Qué? Tú me fías una cervecita. ¡Mau! Una cerveza nada más. ¡Mau! Es que ya tú me debes como 300 pesos. Pero yo te la voy a pagar. Te lo juro, te lo juro. Es más, si no te apago, que le caiga un piano encima a la mamá de Sammy. Ok. Ok, te la voy a dar. Gracias. Pero bébetela rápido porque el dueño anda por ahí y si me manda a cuadrar... Ok. Vas a darse cuenta de lo de escuadraqueando por culpa tuya, ¿sabes? Bueno, y por culpa de un préstamo que tuve que coger también para el traje de la Miss Valtender 2019. Que todavía lo estoy pagando, imagínate. Pero nada, te la fío. Ok. Espérate, espérate. ¿Aquí se puede fiar también? ¿Qué es esto? A ti te fío si tienes 100 años y vienes con tu tatarabuelo. ¿Qué te parece? Pero es que tú le acabas de fiar al tipo este. Le acabas de dar una cerveza. Pero ¿y qué te importa a ti, presentao? Cállate. Vente acá. Esa es mi silla. Chacho. Sí, vente allá. Ahora quiero esta. Vente allá. Chacho. Venga, venga. ¿Petty? ¿Qué? Dame una Marta. Avancha. Marta. Que estoy rush. No, 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 no. Lo siento, papi. Aquí no se venden malta, ¿verdad que sí? Pero ¿y quién te dijo a ti que yo no puedo vender malta aquí? ¿Quién te dijo a ti que uno no puede tener clientes mamalones que beban malta? ¿Quién te dijo a ti que yo tengo la culpa de que haya gente bien boba en el mundo que lo que vaya a beber una baja sea malta? Yo tengo la culpa de eso. Yo lo hice así. ¡Cállate! 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 Es que no, no, vete y no me defiendas. Me defiendo solo, ¿eh? Nada más, yo si quiero tomarme una malta, me tomo la malta. Y si me quiero vender, no la pido like. Me la tomo estrella, sí. Y a veces soy fresco y la mezclo con chocolatina. Bien. Diablo. Así que tú no seas presentado y no me digas lo que hay. Yo puedo beber, lo que puedo beber aquí. ¡Chacho presentado! Es que este tipo está bien, bien presentado. Mira, tu opinión es como la Junta del Control Fiscal. Nadie la quiere ni le interesa. Ahí está. Además, yo tengo una crisis y tenemos que reunir a todos los muchachos aquí de la crisis. No, no, no. Permiso. No, aquí tú no puedes venir a traer problemas a este negocio. Lo siento, papi. Lo siento. ¡Mira, Nereka! ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Diablo! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Diablo! Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, hoy estoy... Mi lema es bien sencillo. Yo estoy como calabaza de Halloween, esperando que me metan en la mano para que me saques el dulcecito. Oye, y te voy a decir una cosa. Ya el libro de las moralejas, el do, ya está, ya está. ¿Qué? Escribí una que se me ocurrió ahora mismo, bajando las escaleras, ¿verdad? Se me ocurrió una. Dale, tumba. Te la voy a decir a ti porque ahí tú me caes bien. Escúchate esto, Mauricio. Un grupo de panas, así como nosotros. Tenían entre ellos un pana que estaba mellado de todo el frente, de todo el mundo. Mellado. Salían a compartir. No como nosotros, que compartimos lo más bien. Ellos no siempre que se dan a compartir. El mellado se ponía con guapería. Oye, terminaban peleando. Al otro día lo mismo. Vuelven y salen. El pana mellado. Se ponen con guapería. Terminaron peleando afuera del sitio. Salen por tercera vez y dicen, chico, tranquilízate. No. Buscó otra vez problemas, el mellado. Le dieron una paliza y tuvieron que pelear otra vez. Moraleja. Hay veces que sin tú querer, te dan por el mellado. ¿Están, chico, más de saludar? La pensaste bien. ¿Hay que tú, más de saludar? ¿De verdad? No, padre. Miren, muchachos. Qué bueno que están todos aquí porque, óyeme, tengo tremendo problema, muchachos. Y esto les... Óyeme, este problema es de ustedes también. ¿De mí o no? Este problema es de ustedes también. No consigo auspiciador para el uniforme de los Rompenora, papá. Ah, no. El auspiciador que tenía la funeraria me canceló. Y no me va a auspiciar el uniforme. Y necesitamos que nos auspicie el próximo uniforme de los Rompenora. Ya sé. Oye, Betty. ¿Verdad? Aquí, como quien no quiere la cosa, tú no puedas preguntar de verdad el dueño de esto aquí si nos auspicia el equipo de los Rompenora y nos trae el uniforme. Oye, esa es buena. Dale, sí. Yo hablo con él. No, permiso. Permiso. Aquí no se gasta dinero en esa porquería. Lo siento, papi. Ay, Dios mío. Oye, déjame explicarte una cosa. No, no, no. Chomaquito. Dios mío. El equipo de los Rompenora es el equipo campeón de Puerto Rico por los últimos 10 años. En la liga que nosotros estamos, nos hemos perdido en 10 años consecutivos. Es verdad que solo son dos equipos, pero no importa. Siempre vamos a la final. Los Rompenora y los Rompecú. Y siempre ganamos nosotros. ¿Ok? 10 años. A pesar de que nuestro equipo tenemos a Carlos, que es un aos vestido de pelotero. ¿Entiendes? Pero aún así, ganamos siempre. ¿Ok? Así que, además que yo he oído explicaciones a ti. Exacto. ¿Qué te importa eso a ti que te ha presentado? Es que desde hace rato estás metiendo la cuchara y yo estoy rifando una bofeta y tú compraste todos los números. Ok. Cálmate. Ok. Ese me estoy con mi manta y eso yo no lo voy a aguantar tampoco, ¿sabes? Usted me ha metido con la manta mía. Bueno, papi, yo lo siento, pero el dinero no va. Aquí no te van a oficiar. Lo siento, lo siento. ¡Cállate la boca! ¿En qué idioma, en qué idioma? Chacho, ustedes no saben... No saben lo que me pasó, brother. Chacho, lo que me pasó estuvo brutal, hermano. ¿A mí? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces vestido de jardinero? No me digas que tú estás desde ya celebrando Halloween. No, no es eso. Déjame explicarte, Betty. Lo que pasa es que tú sabes que ahora con los robos en Puerto Rico, pues todo el mundo está poniendo cámaras en la casa. Entonces, en la casa de estas evas había cámaras por todos lados. Entonces, yo me tuve que vestir, tú sabes, de jardinero, para que el marido desde el trabajo, cuando chequeara la casa, viera un jardinero en el patio bregando. Bendito, jamás se enteró que yo le estaba montando un huerto casero. ¡Ay, Dios mío! Chacho, pelé tanta cebolla que terminé llorando. O sea, que tú andas así vestido, no porque Halloween, sino para entrar a las casas. No, no, pero mami, déjame decirte la cosa. Tuve que improvisar. O sea, yo le dejé el patio a ese tipo. O sea, recortadito, podado, el cerquillo hecho. A ella le dejé el cerquillo alto, tú sabes, no me dio tiempo. Pero el resto no, pasé trimel y rastrillo, trimel y rastrillo. Bueno, hasta me llevé las bolsas, imagínate. Tú eres uno de los tipos más baratos que yo he conocido en mi vida, de verdad. Déjame decirte que estás equivocada. El tipo me pagó 100 pesos por hacerle el patio y quedó tan complacido que cuando me fui, me dijo, mira, jardinero, la próxima vez, monté, siempre me un palito de papaya. Le dije, tranquilo, hermano, sembramos la papaya. Mira, no puedes dejar eso ahí, muévelo. Perdóname, flaco, déjame explicarle eso, mueve eso. Tú no escuchaste la primera parte de la conversación. Puerto Rico están robando, o sea, necesito dejar esto aquí para que si no me lo roban. Aparte de que, mira, no se han metido, no se ha presentado. No te conozco a ti. ¿De nuevo se metió? Ahora mismo. Mira, brother, te estás buscando, flaco, una garnata que te la voy a sacar de acá atrás y vas a terminar como una mosca enredada en la telaraña esa de allá. Mira, mira, déjamelo a mí, que lo voy a meter a esa clase de gofeta. Desde aquí atrás. Se lo voy a dar la gofeta con la zurda. Se meten conmigo. Flaco, mira, 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 mira. Huélelo. Huélelo. Te estás metiendo con mis clientes. Te estás metiendo con mis clientes y con mis clientes nadie se mete. Si sigues te voy a tener que sacar. Mira, muchachos, vengan acá, que tengo una crisis. Tengo que hablar con mis clientes. Mío, señor, como ponen a uno a prueba en esta vida, de verdad. Mira, 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 mira. Y se para y viene para acá. A la verdad es que tú eres bien presentado. Tú no eres de los meas, janca para allá. Ni tú tampoco, Betty. Mira, mira pues, janco para allá, yo también. ¿Por eso? Eso mismo. Muchachos, déjame ver cómo les digo esto. Esto es, a lo mejor ustedes piensen que es una bobería, pero para mí es algo muy grande. Carlos acaba de vivir si tus crisis siempre son una porquería. No, avanza. Nada, le guayé el carro a Linda. ¡No, diablo! Pero, Carlos, ¿pero por qué tú guiaste el carro de Linda si tú sabes que tú no puedes guiar ese carro porque tú lo hiciste? Bueno, fíjate, tu ex siempre me prestaba la guagua de ella. De hecho, cuando tumbábamos la tercera fila de asiento, aquello era una cama a 15, podía ser de todo. ¡Ya! ¡Ah! Completamente innecesario, fuera de lugar, quita adentro. Yo te odio tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que seas una yegua en celo en el hipódromo. Y que te tengan amarrado. Mira, Carlos, mi consejo, hermano, es compra un pasaje para las casas tan barato, cómpralo a ida. No regreses nunca. Carlito, ¿tú me pudieras hacer un favor? Si eres tan amable, porque tú no vas corriendo a tu casa, me traes el uniforme de los rompen horas porque después no lo voy a poder buscar. O sea, en la funeraria no me lo van a dar, ¿entiendes? Exacto, exacto. O sea... ¡Qué ridículo este tipo! No voy a usar el carro de la esposa. Mira, yo uso el carro de mi esposa siempre. Siempre que ella me deja, yo lo uso. Porque los domingos ella lo lleva a lavar, está todo el día lavando el carro. Y yo la va por adentro, la va por afuera, se limpia los jaros, porque ella es loca, allá va la fiebre. Ella corre el cuarto de milla, va a los chinchorreos, corre la pista. Por ahí me llevo a la pista. Entonces yo, ponte el chinchorón. Oye, Carlos, papá, ¿quién quita lo mejor y ya ni cuenta se da? Ya habló, Betty. ¿Qué es? Tú sabes tanto de carro. O sea, tú eres el experto en carro. Es que para allá tú no sabes nada. Nada, nada. Puedes decir uno aquí. Mira, cabrón. Mira, quien quita, a lo mejor ella no se da cuenta nada. Yo lo dudo porque, bueno, a lo mejor no se da cuenta. Fíjate, porque tú sabes que el guayacito fue. Tú sabes dónde está el bumper atrás. Ajá. Ahí chiquitito fue. Sí. Del bumper de atrás hasta las luces del frente. Sí, así por el mismo medio. El carro, el carro cuatro puertas. Eso sale con Robin. Carlitos, Carlitos, papá. Ok. Mándalo a pintar. Mira, Betty. ¿Qué es? Deja de ser bartender, monta un taller de hojadater y pintura. ¿Qué sabes tanto? Mira, Carlitos. Carlitos, papá. Mándalo a pintar. Es que no me da tiempo. Mándalo a pintar dura mucho tiempo. Además, ella se pasa pendiente al millaje. Sí, todo el tiempo. Ella sabe cuando yo uso el carro. Porque el millaje... Bueno, una vez yo la puse en reversa para darle para atrás el millaje. Y me cargó más. Me cargó más el millaje. ¿Puedes creer eso? Tú sabes que yo le contaba las millas a mi ex. Borró el millaje tres veces. Bendito. Si es por las millas de tu ex, yo sería platino. Le hubiese dado en primera la vuelta a la tierra cinco veces. Diabrosa. A mí. Completamente innecesario. Fuera de lugar. ¿Qué tal esto? Nacho, yo con las doñitas no importa. Mientras más millajes, Nacho, mayor. A ver si le digo, ¿a qué tú no sabes dónde está tu millaje? ¡Aquí está! Mira, permiso. Está bien chévere el corillo. Toda conversación está chévere. Pero si no van a consumir, papi, se van. Mira, con el permiso, con el permiso, con el permiso. La que manda que está baja soy yo. La que da esas órdenes aquí soy yo. ¿Qué pasa? Dios mío. Ok, corillo. Mi gente linda. ¿Qué pasó? Tenemos que consumir, ¿ok? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? Carlos, Carlos. ¿Es que estás como así? Carlos. No, estoy haciendo esto para que consuman. Como que es de mentira, pero que tenemos que consumir. Carlos. Sí, sí, Carlos. El dueño anda por ahí, chico. Sí, para acá. Tengo mi malta. Exacto. Sí, ya yo la pedí. Y yo, Betty, yo quiero una cerveza. Ok. Una cerveza. Ok. Las de aquí no están muy frías. Las del parque allá, en la cantina, están bien frías. Y a mí, mira, le doy una cervecita, un vasito de carunches y después, ¡eh! ¡Anda, besa, ey! Ya, Betty. Dímelo. Este, dame una copita de vino, es más. No me de una copita. Dame una botella completa. ¡Abreme una botella! ¡Sacando botellas! Y a mí me da una cerveza. Es más, dame una caja de cerveza. ¡Bien! Eh, eh, permiso, no. Papi, no. Tú no pagaste la primera, no le dejo otra. Oye, pero, ¿qué es lo tuyo, bro? Tú estás enamorado de mí, ¿eh? ¿Soy yo o te me parezco? ¡Pare eso ya, chico! ¿Qué pasa? Tú sabes una cosa, que yo no tengo por qué estar aguantando esto. Yo no tengo por qué aguantar esto. En mi baja. Te vas. Vete. Dale, va afuera. Te tienes que ir. Ya tienes. Jefe, un momentito porque estoy obligando con un cliente problemático. ¿Está bien? Vete ahora. No te quiero más aquí. Hola. ¿Cómo estás? Mi socio. Qué bien, cómo es no vete. ¿Quién es? ¿El socio? ¿El socio? Sí. El socio, el socio. El socio, el socio. El socio, el socio. El socio, el socio. Mira, hermano, yo no llevo aquí 10 minutos y aquí están pasando un montón de cosas que a mí no me gustan, brother. Ahora es que yo entiendo por qué esta porquería de negocio nunca hace dinero, hermano. Ok, ok, lo que pasa es que yo no me he portado como una buena host. Yo no te he ofrecido nada de tomar. ¿Qué tú quieres? ¿Un traguito? ¿Un trago? Mami, lo siento, pero yo no bebo. ¿Tú ves por qué a mí no me gusta esto? A mí no me gusta esto, papi. Este negocio hay que cerrarlo ya. Bueno, a ti no te gusta, pero a él sí, ¿verdad, jefe? Que a usted le gusta, le encanta. A mí me gusta. Sí, jefe, pero díganlo duro para que lo escuchen. Duro, duro. Duro, vamos. A mí no me gusta discutir. ¿Tú ves? Exactamente, por eso el que toma las decisiones difíciles en este negocio soy yo, porque a este siempre le conozco de zángano por la cara de... porque es demasiado sentimental. Jefe, vamos, dígale. Vamos, adelante, dígale, dígale. Dígale que le gusta, que le gusta la marca. No, 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 no me gusta discutir. No me gusta. Eso que él dijo lo oyó todo el mundo, ¿sabes? Ah, lo oyó todo el mundo. ¿Eh? ¿Te pongo nervioso? Yo subo la voz donde sea y cuando sea. Ay, Virgen. Aquí hay mucha gente, ¿no? No hay mucha gente, ¿no? Mira, este otro es más malo, igual que yo. ¡Dale! ¡Este es lo mío! ¡No! ¡Eh! Somos iguales. Papi, yo lo siento, esto está perdiendo dinero, esto hay que cerrarlo ya. No, 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 ok, yo tengo una idea, tengo una idea. Ok, yo pienso que si aquí se pone música, la gente vendría a bailar. Bueno. No, no, mira, Betty, por favor, encárgate tú de los tragos, ¿ok? Uno sabe eso. Perdón, perdón. Mira, yo le sugiero. Sí. Yo creo que si aquí se pone música, la gente vendría aquí a bailar. ¿Ves? ¡Untra mano! A mí no se me había ocurrido. ¡Música! 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 ¡Dale! ¡Música! ¡Dale! ¡Bailando, bailando! ¡Dale, dale, dale, dale! Quiero bailar, quiero bailar. ¡Bailando! 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 ¿Qué es eso? ¡Carlos Pendejiménez! ¡Carlos! 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 ¡Carlos Pendejiménez! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Se puede saber por qué tú estás meneando lo que es mío? ¡Ajá! 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 ¡Aquí está! ¡Está el socio! ¡Y a todos los trabajadores! ¡Adiós! ¡Están aquí! ¡Están hablando! ¡Sumo la voz! ¡Frente a quien sea! ¡Y en donde sea! ¡Ay! ¡Esta es de la mía! ¡Bienvenido! Linda, 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 lo que pasa es, linda, linda, lo que pasa es que este es el socio, este es el socio, y este es el dueño de ese socio, y él quiere cerrar la barra. ¿Ah, sí? Sí. Contra, pues bien bregado, lo felicito, mucho gusto. Linda, depende, Jiménez. Cierra esta porquería ya. Tú ves, ya me entiendes, ya me entiendes, ya sabes lo que yo estoy hablando, papi, aquí lo que hay es pérdida todo el tiempo. Dime que en este negocio lo que hay es pérdida todo el tiempo. ¿Aquí hay pérdida? Bueno. Dime, dime. Una vez yo perdí el celular. Espérate, espérate. Pero a veces deja dinero, deja dinero. Ok, ok. No, digo, digo, digo. Ok, jefe, 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 jefe. Tengo otra idea, tengo otra idea. Ok, ¿qué tal, qué tal si compramos un karaoke y entonces así la gente viene para acá a cantar? Don't stop believing, oh, oh. Tú no sabes nada de herencia, por favor. Pero. Déjame bregar eso. No idea, no idea. No. Yo venía pensando en el camino, estaba en el almacén. Ah, dime, dime, dime. Y si ponemos un karaoke. Contra un karaoke. Y la gente aquí. Don't stop believing. La gente cantando, imagina. Un karaoke, un karaoke en esta porquería de sitio, papi. ¿Tú sabes lo que cuesta un karaoke? ¡300 pesos! Es verdad, es caro, el karaoke es caro. Cállate. ¿Tú quieres poner un karaoke? ¡Dale! 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 ¿Tú canta? ¿Tú canta? Poquito. ¿Un poquito? ¡Pues canta! ¡Dale, canta! ¡Canta! ¿Aquí? ¡Dale, sí! ¡Aquí no te atreves! Emma, Emma, me voy a acertar a ver. ¡Eme, me voy a acertar a ver! ¡Eme, me voy a acertar a ver! ¡Eme, me voy a acertar a ver! Hoy quiero saborear mi dolor. Pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! No, no sé. No sé, como que no lo siento. ¿Tú lo sentiste? No, no me gusta. Esto hay que cerrarlo como quieras. ¡No! ¡Cuidado, espera! Yo lo caigo para seguida. Sí, es que está... Sí. Lo tiraron por la luz. ¡Tira otra vez! Este es el segundo que pierdes. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú me avisa, si tú quieres yo no dejo. Tú me vas a dejar de subir el rojo, oíste. Yo tú no venía, mamá. Papi, como dijo, esto hay que cerrarlo, ¿no? ¿No hay hora? ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Sí! ¡Que no se va a cerrar! Empieza pagando todo lo que debe. Pero... Mira, es que aquí se reúnen todos los muchachos de los men. Ah, sí, aquí, sí. Se reúnen todos los muchachos de los men. Sí. Pues, papi, yo lo siento, pero aquí estamos perdiendo dinero. Y esto hay que cerrarlo. ¿Cómo? Pero... Espera. Habla alto, que no te escucho. Es que... ¿Habla alto? ¿Qué? A mí no me gusta discutir. Ah, no te gusta discutir. Bendito. Jefe, dígale, dígale. Dígale con actitud. Dime. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más en esta sociedad? Pero mira, Betty, tú no sabes nada de negocio. En un momento, David, ¿quién tiene más? Mire, jefe, le pregunto. Sí. ¿Quién tiene más? Pues... Se supone que él tiene un 49% y yo tengo un 51%. Caballo, tú una lección de vida que debes aprender. El que tiene más, siempre manda. Pregúntale a la ex de Mauricio. Yo te lo digo tanto y tanto, que lo único que te deseo es que seas una chiringa gaila. Te metan un palito por detrás para enderezarte. Y te venga a ver, y te venga a ver, y te venga a ver a toda la tarde, toda la tarde. Hasta que te vayas a Juspe. Papi, yo lo siento, pero... ¿Esto se cierra? ¿No hay break? ¿Se cierra? ¿Vamos a cerrarlo? Es que él dijo que yo tengo más por ciento que tú. Espérate, espérate. ¿Tú escuchaste bien? Yo no escuché. No, yo no escuché bien. Yo no sé qué te digo. ¿Qué dijiste más alto? Que él dice que yo tengo más por ciento que tú. No, yo todavía como que no lo escuché. ¿Tú lo escuchas? Yo no escucho nada. Tú, jefe, duro, duro. ¿Qué? Que yo tengo más por ciento que tú. Yo tengo más por ciento que tú. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Toma! ¡Eso es! Ahí está, ahí está. Bueno, nos vemos en tribunales, y nos vemos en tribunales. ¡Jueve! 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 Ahora te toque el mismo juez que me tocó a mí Eso es así ¿Cuándo hay que sacar La fuerza? ¿Hay que sacar el macho? ¿No puede ser? ¿Hay que sacar los pantalones? ¿Cómo para sacar de ahora? ¿Qué hacer así? ¿Suéltale macho? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué brutal Sí, Dios mío Hay que ser fuerte ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Terminaron? ¿Terminaron? Carlos, aquí Pajarito, aquí Carlos Pendejiménez ¿Me vas a explicar ahora mismo Por qué, demonios Mi carro está guayado? Ay, Dios mío ¿Qué carro? ¿Qué carro? El mío A mí no me gusta discutir A mí no me gusta discutir, ¿verdad? Mira, Carlos Pendejiménez Arranca pa' casa Yo estoy explicando Que solamente es por un poquito Sí, me estoy explicando Porque tú sabes que son las caras Jefe, muy bien Muy bien, jefe Muy bien Vamos a hacer un round Para todo el mundo ¡Eso es! Para todo el mundo Dame el mío doble Menos para ti Que debes 300 pesos ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos!